El presidente de la República, Nicolás Maduro, participó en el Foro Internacional Chávez, líder del siglo XXI, Unidad Latinoamericana y Caribeña, para conmemorar los tres años del fallecimiento de Hugo Chávez Frías. Más temprano, el mandatario nacional le indicó a través de su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro, etiqueta a tres años de tu siembra, comandante. Seguimos juntos andando los caminos de la revolución bolivariana. Hasta la victoria siempre. En la actividad participaron también los presidentes de Bolivia, Evo Morales, de Nicaragua, Daniel Ortega, del Salvador, Salvador Sánchez, así como primeros ministros de Dominica, San Vicente y las Granadinas, entre otras autoridades.